Si hablamos de los músculos de la pared antralateral del abdomen, vamos a colocarlo aquí, para que ustedes por lo menos sepan cuáles son esos músculos que se mencionan. Aquí vamos a encontrar cinco músculos. Tenemos este que se evidencia acá, conocido como músculo oblicuo externo. Este es el más superficial de todos los músculos que vamos a tener acá en la pared lateral. Tener en cuenta que él pertenece al plano superficial. Debajo de él tenemos el músculo oblicuo interno, también llamado músculo oblicuo menor. El otro es conocido como músculo oblicuo mayor. Este músculo, miren la disposición de la fibra, van de abajo hacia arriba. La del oblicuo mayor u oblicuo externo, las fibras musculares se disponen de superior a inferior, miren acá, y de posterior a anterior. Son opuestas las fibras musculares entre ambos músculos. Tener en cuenta que debajo del músculo oblicuo interno tenemos el tercer músculo, que es el del plano más profundo, conocido así como músculo transverso del abdomen. Se llama así por la disposición de las fibras musculares que van horizontalmente. ¿Entendido? Por eso los nombres de esos músculos. En cuanto a la pared anterior del abdomen, aquí vamos a encontrar dos músculos, miren bien. Esos músculos son uno que tiene fibras verticales, es conocido como músculo recto del abdomen. Y uno que es inconstante, que se ve aquí súper pequeño, es el denominado músculo piramidal del abdomen. Así que ahí están los cinco músculos de la pared anterior lateral del abdomen. Ustedes tienen que conocer acá las inserciones musculares de cada uno de ellos. Y también tienen que conocer las funciones. Otro grupo muscular que tienen que conocer los estudiantes de medicina a nivel del abdomen es el grupo muscular anterior de la región posterior. ¿Cómo así, doctor? Vamos allá, se lo explico en este video. Miren, si quitamos los músculos de la pared anterior lateral del abdomen, vamos a quitar todos estos. Miren, estamos justamente dentro de la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal, tener en cuenta que este músculo, que está aquí arriba, es el músculo diafragma. El diafragma, recuerden que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. No es ese que vamos a estar hablando, sino estos músculos que se muestran justamente aquí detrás, a ambos lados de la columna vertebral. Vamos a darle acercamiento para verlo mejor. Tenemos ahí estos músculos, que son el músculo cuadrado lumbar. Y ahí podemos ver, músculo cuadrado lumbar. Vamos a verlo justamente de un solo lado, para que lo evidencie mejor. Tenemos el músculo soax mayor, vamos a alejar, músculo soax mayor, el músculo ilíaco. El soax y el ilíaco se unen y forman un solo músculo llamado ilioxoas o soax ilíaco. Y por último tenemos este que es inconstante, denominado músculo soax menor. Ustedes como estudiantes de medicina, que tienen que saber de estos músculos. Tienen que saber sus inserciones y las diferentes funciones que tienen cada uno de ellos. Tener en cuenta que ellos están perteneciendo a la región dorsal. Pero ellos son el grupo más anterior de esa región dorsal. Recuerden también que eso se divide en grupos musculares. ¿Entendido? Así que ya saben señores, esto es lo que ustedes tienen que manejar con relación a estos músculos que se muestran aquí detrás. Recordar, pared posterior del abdomen, estos músculos que se muestran aquí, pertenecen a la región anterior del grupo posterior. Síganme para más contenido. Doctora no se estuvo con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.